Y estamos con nuestro primer invitado, él es el fotógrafo Juan Carlos Martín. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenos días. Él tuvo la dicha de conocer este sexto continente, que es la Antártida. Sexto continente, no entre comillas, lo decimos. Nuestro bello lugar en la Antártida. Bello, ¿no? Decíamos que son unos privilegiados aquellas personas que tienen oportunidad de conocerlo. Sí, ya lo creo. Aparte, cómo se prende en uno de los pocos que vamos, porque siempre digo que lástima que no sea un lugar para el común de la gente, para mis colegas, de poder conocer eso tan bello. A pesar que no está aquí en la Argentina, no está en este continente, está muy lejos, pero bueno, es digno de que se lo conozca o se lo difunda un poco más, porque lamentablemente a veces ni siquiera la parte meteorológica, yo siempre cuando escucho determinadas radios, determinados canales dan la información de todo el país, menos la Antártida. O sea, como que si la Antártida no existiera, como si no fuera nuestra, ¿no? ¿En qué...? Hace más de 10 años tuviste oportunidad de viajar allá. Exacto. ¿Y en qué época del año fue? Fue en abril. Allá llegué el primero de abril. Iba por dos días con Pablo Ballesteros, que iba para batir el récord Guinness en bicicleta. Y el caso que el Twin Otter, que es un avioncito chico, que está durante un año trabajando en la base Marambio, estaba viajando, volando hacia allá, y el Hércules, que le iba marcando techo, a la mitad del océano se le planta un motor, tienen que dar la vuelta, volver, y el Hércules volverá arriba, porque perdía altura, no sabía qué podía pasar. Entonces, por desgracia para ellos, pero para nosotros que pudimos quedarnos ocho días más y poder estar acá contando, porque mi historia empezó después de todo esto. Porque si hubiese llegado en horario, el día, el Hércules y el Twin Otter, mi historia o la historia de Pablo no hubiese pasado. Nos quedamos ocho días más, regresamos el 11 de abril. ¿Y cómo fue traerte un pedacito de Antártida en la lente de tu cámara? Oh, bueno, pasaron tantas cosas. El jefe de la base de la Antártida, que estaba en el edificio Cóndor, Osvaldo Marchesini, me dice, pero si la Antártida, no la Antártida, la base, es una caja de zapatos, me dice, con dos días te va a alcanzar. Mirá, le digo, el que ama la naturaleza y el que ama la fotografía, bueno, por suerte estuve diez días. En ese tiempo todavía se acaba con analógica, así que hice setecientas fotografías, de las cuales, bueno, son cuarenta y cinco las que se exponen. ¿Las revelaste todas cuando llegaste acá? Sí, 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 porque ni siquiera... Con toda la incógnita de saber qué va a salir de todo eso. Exacto, porque con lo digital vos sacás y ves, no salió, bueno, sacás otra. En vez de un analógico, saqué, ya te digo, setecientas fotografías, pero sin saber qué pasaba. Si bien había estado comunicado con un fotógrafo de revista Gente, que había estado unos días o un mes antes, cuando vio la etapa de revista que había estado, entonces me comuniqué, le pregunté, me hice asesorar con qué tipo de cámara, cómo la protegía, todo, entonces me asesoró muy bien él. Dice, bueno, tenés al tanto, dice, porque vas a disfrutar, vas a conocer algo totalmente distinto. Y sí, la verdad que sí. Y siempre lo comento porque al final del comedor, el comedor es muy grande, para trescientas personas o más, hay un letrero grande que dice, cuando llegaste, apenas me conocías, cuando te vayas, me llevarás contigo. Y sí, pasaron once años y estoy prendido, y con todos los que charlo así, que estuvo en la Antártida, no lo sacas más. Creo que se nota. Se habla con una pasión. Me enamoré de la Antártida. Sí, porque me pasaron muchas cosas lindas. Como para que la gente ubique cuándo fue, cuándo murió el Papa. El Papa murió un día sábado. Juan Pablo II. Juan Pablo murió el día dos, creo que fue. Y a partir de ahí, el día tres, empezó la historia, mi historia en la fotografía, todo lo que pasó, muchas cosas lindas, de poder pintar un cuadro allá. Era una de las consultas que te queríamos hacer porque nos quedó la duda, ¿qué foto es esta? Dijimos, ¿de qué se trata esto? Girasoles en la Antártida. Bueno, es una historia larga, espero poderla contar. A ver, estaba jugando, tomando la merienda a la tarde, no sé por qué, me doy vuelta así hacia una ventana y veo una ventana que se cristaliza, se congela, no sé qué. Pero yo veo un campo de girasoles con un arco iris. Y bueno, saqué una foto y comenté, está loco el fotógrafo que va a ver. Bueno, a la una de la mañana, estamos jugando a las cartas, siento que me tocan el hombro atrás y créanme, me doy vuelta así y atrás mío no había nadie. En el caso de cuando me tocan el hombro, me dicen, anda a pintar. Me levanté, dejé las cartas, el juego descubierto, fui a la cocina sin pensar, cinco saquitos de té, cinco café, cinco mate cocido, microondas con poquita agua, hice una paleta de colores, con mayonesa, salsa gos, quecho, safrán. Bueno, cuando vengo a la ventana para pintar, bueno, ¿con qué tenés que empezar primero el cielo? No tenía, no hay especie azul. Y digo, está, la tiza del pool. Fui, le robé la tiza del pool a los otros chicos que estaban en dos salas más allá. Pinto el cielo, pelo la puntita de la tiza, marco el arco iris, después con un cuchillo cerrucho, rayo sobre la mayonesa. Entonces el azul y el amarillo, aparte de ser el color de boca, hice el verde, lo mezclé con los dedos porque no tenía pinceles. Entonces empecé a pintar los tallos girasoles, con mayonesa el girasol, después safrán sobre la flor, café, té mate cocido. Y quedó esa obra de arte. Y quedó eso, que esa toma que se está viendo en este momento, se vendieron dos en Buenos Aires y una en Córdoba. ¿Por qué en Buenos Aires y en Córdoba? Porque, gracias a Dios y a la fotografía, con esta muestra que estoy exponiendo aquí en la universidad, van cincuenta y seis exposiciones. Esta es la cincuenta y seis. Sí, en el país. Y van cuatro en el extranjero. Y van en el país sesenta y cinco charlas. Quedó ahí en escuelas, en lugares donde, donde se, donde en ciudades o pueblitos que pidieron la muestra y pude después llegarme o a las escuelas a dar charlas, o que llevaban los niños al salón donde exponían. Sin duda, José Luis, tu experiencia por la Antártida, pudiste desplegar tu ojo fotográfico y también lo que vos llevabas, porque vos tenés, estuviste estudiando Bellas Artes, tenés esa formación, y bueno, todo eso conjugó para que surgiera esta obra de arte que trajiste. Sí, es lo que me dijo. O sea, estudié en el Libro Pierini hace ya muchos años atrás, cuando tenía 19, 20 años. Si bien no me pude recibir, estudié cuatro veces, en cuarto año repetí porque me quebré, no pude terminar de pintar. Pero un día me encuentro, después de varios años, me encuentro con la directora de la Libro y me dice, bueno, Juan Carlos, dice, vos no triunfaste, dice, en la pintura, en el dibujo, dice, pero la gente gusta lo que vos haces y estás empleando las técnicas en la fotografía, porque cómo componer una fotografía es lo mismo que componer un cuadro, un dibujo, una pintura, dice, entonces lo estás empleando. Y sí, sí, creo que sí. Juan Carlos, contanos, respecto a la muestra que está en la biblioteca en este momento, va a estar hasta el viernes 16 de septiembre. Hasta el viernes 16, sí. Bueno... ¿Por qué la gente tiene que ir? ¿Por qué? Bueno, porque los invito a que se lleguen. La verdad que me... Yo conocía la universidad, así muy pocas veces cuando he venido a trabajar, pero no conocía la belleza de la biblioteca. El lugar que tienen... Es un lugar especial. Hermoso, o sea que a la gente de Río Cuarto, que lamentablemente no se nos brinda a veces cosas así, es digno de que vengan a ver, no digo mi muestra, pero cuando haya exposiciones, o por lo menos conocer, aunque sea la biblioteca, porque es un lugar bello. Yo lo disfruté después que terminé de armar la muestra, estar subiendo y sacando fotografías de arriba, la verdad que... Y el comentario que recibí a través de Facebook de la gente, de los que estuvieron en la Antártida conmigo, también fue algo muy lindo, felicitándome por el lugar donde se estaba poniendo. Que se había elegido para la exposición. Así que bueno, a la gente de Río Cuarto, la que pueda llegarse a ver la muestra, lo estaremos esperando. Los invitamos entonces. Recordamos en la biblioteca de la Universidad Nacional de Río Cuarto, hasta el viernes de la semana que viene, viernes 16 de septiembre, va a estar la muestra Antártida, el sexto continente. Antártida, Argentina, sexto continente. Una cosita, te comento si se puede. Sí. Un niño que nazca en la Antártida, no es argentino, es antártico. Antártico. O sea, sus papás serán argentinos, pero el niño que nace, porque nace en niño, hay jardín primario y secundario, no en la base Marambio, sino en la base Esperanza. Hay niños que van a las escuelas, solamente el secundario se hace a distancia, estudian a distancia. Y sería para charlar, y a mí me gusta charlar sobre nuestra Antártida, iba a decir mi Antártida, no, es nuestra Antártida. Ojalá, ahora se están abriendo un poquito las puertas, porque se está escuchando que se va a abrir para el turismo, así que, ¿por qué no? A lo mejor ustedes, si hacen algún trámite, el canal pueda llegar. Nuestros compañeros tuvieron la oportunidad de ir, Eduardo Aguirre, tenemos un documental, de hecho firmamos allá en Antártida, y bueno, la verdad es que es algo pendiente para muchas generaciones, poder conocer el continente blanco. Es una belleza, es una belleza. Gracias por tu obra de arte Antártica. Bueno, muchas gracias. Y espero que se lleguen a verlo. Muchas gracias. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!